Team 300 y QOLA. El reto de hoy es adivinar la voz del monstruo usando el símbolo. Hay 16 preguntas. Tener 10 segundos para pensar. Una oración es un punto. Dale like al vídeo y suscríbete al canal para ayudarme. Bien, comienza. Adivina la voz del monstruo. La ronda 1. Chú, chú, Charles. La ronda 2. La ronda 2. La ronda 3. Encuentra al extraño. ¿Has encontrado la respuesta? La ronda 4. Venom. La ronda 5. SpongeBob. La ronda 6. ¿Dónde está el verdadero Chuchu Charles? Answer A. La ronda 7. La ronda 7. La ronda 8. La ronda 8. La ronda 8. Encuentra 3 diferencias. ¿Has encontrado la respuesta? La ronda 10. La ronda 11. Minions. La ronda 11. La ronda 12. ¿Encontrar 3 nombres en el alfabeto? ¿Has encontrado la respuesta? La ronda 3. La ronda 14. Lightning McQueen. La ronda 14. La ronda 14. La ronda 15. La ronda 15. Freddy. 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 La ronda 15. 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 La ronda 15 La ronda 15 La ronda 15 Those who answered correctly in the previous video challenge